Apenas termine la emisión de Noticias Capital, quédense ustedes conectados con Hashtag Internacional con Laura Gil, quien analizará el tema de Nelson Mandela. Rodemos la promo. Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica. Este jueves en Hashtag Internacional con Laura Gil. Mandela, el premio Nobel de Paz. Mandela, el hombre que luchó contra la segregación racial. Mandela, símbolo del siglo XX. Hashtag Internacional, jueves, 9 de la noche, Canal Capital, televisión más humana.